Ahora conoceremos lo que son las llaves primarias La llave primaria también es un índice Nos permite también mantener un orden para acelerar consulta Pero también nos permite mantener una identidad para cada registro Nos permite hacer que por medio de un campo Su valor sea completamente único para poder diferenciarlo de todos los demás Porque pueden haber datos exactamente iguales Dos personas con el mismo nombre Podemos diferenciarlo por medio de su llave primaria Para utilizar una llave primaria nosotros podemos utilizar cualquier tipo de campo Eso no hay ningún problema Pero principalmente, normalmente en la mayoría de casos se utiliza un número Un campo entero Y se utilizan valores de autoincremento Pero esto es completamente opcional Eso depende de cada quien En mi caso a mi me gusta más utilizar valores enteros y de autoincremento O también pueden utilizar valores autogenerados y hacer valores únicos Este tema de la llave primaria ya lo habíamos visto en los índices Pero este tema lo vamos a ver también por aparte Porque es muy importante conocerlo para cuando trabajemos ya con la llave foránea Si trabajemos con las relaciones Vamos a crear primeramente una tabla Creo que no tengo ninguna Voy a elegir en esta base de datos Vamos a crear una tabla Simplemente vamos a crear una tabla con tres registros id id int 11 Bueno este es el valor por defecto No importa que tamaño yo le ponga Voy a poner nombres Barchar Le voy a poner 32 Apellidos 32 Voy a agregar un campo de correo electrónico Porque voy a demostrarles también un ejemplo con esto Email le voy a poner 128 Y solamente con esto Create table Aquí me equivoqué acá Ah no le puse el nombre Le voy a poner registro Create table registro Id nombre barchar apellidos No le puse el tipo de dato acá Ya tenemos nuestra tabla Si nosotros le damos de escribir No tenemos ninguna llave Ningún índice creado Una llave primaria Prácticamente es casi Muy similar a una llave única Solo que la llave única Si permite valores nulos Pero solamente nos permitiría uno Pero la llave primaria Estrictamente no nos permite valores nulos También podemos crear llaves compuestas Al igual que los índices Como les digo La llave primaria Nos permite que no existan valores repetidos Dentro de nuestra tabla Pero que tal si nosotros queremos Registrar también Bueno le voy a agregar otro campo Alter table Add registro Le recordé que Voy a necesitar otro Add column Le voy a poner Número documento Cualquier documento de identidad Poner barchar 10 Entonces Bueno vamos a tener estos campos La llave primaria Nosotros podemos hacer llaves compuestas Y llaves normales Una llave normal Nosotros podemos hacer Que el ID De esa persona Sea completamente único O que el correo electrónico Sea completamente único Que no existan Dos iguales O También un número de documento único Pero normalmente Estos otros campos Se utilizan con un campo Unic Y en cambio El ID Para identificarlo Se utiliza un Un valor Este Una llave primaria Normalmente Así es como Como la mayoría de los casos Se utiliza Para agregar una llave primaria Vamos a hacer lo siguiente Podemos tener dos opciones Podemos que cuando creamos Nuestra tabla Le podemos agregar Acá Después de haberlo creado Escribimos la palabra Primariquí Y si nosotros hacemos esto Ese campo va a tener Una llave primaria En cualquier lado O también lo podemos hacer De la siguiente manera Separamos por coma Y escribimos Primariquí Y entre paréntesis Escribimos el nombre Del campo Al cual nosotros Le queremos agregar La llave primaria Esta es otra forma De la cual nosotros Podemos hacerlo Y la otra manera Que cuando la tabla Ya está creada Lo hacemos con AlterTable AlterTable Registro Add Primariquí A ID En este caso Vamos a crearlo Para acá Para ID Entonces acá ya tenemos Nuestra llave primaria Y aquí automáticamente Ya no nos permite Valores nulos A diferencia de Unique Que si lo permite Entonces si vamos a decir Insertamos un registro Insert into Registro Vamos a insertarlo En todos los campos Le voy a dar Values Los valores de 1 José 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 Fuentes Algún correo José Jairo Gmail Y algún número Y algún número De documento Cualquiera No importa la cantidad Entonces vamos a tener Nuestro registro Y por medio De esta llave primaria Lo vamos a identificar Porque no habrán Dos personas Que tengan Este ID Porque no me lo va a permitir Si yo quiero insertar Otro registro No voy a cambiar Ningún otro dato Simplemente lo voy a querer Insertar Y me dice Entrada duplicada Para la llave primaria Porque ya hay un registro Que tiene el valor De 1 Pero en ese caso Tenemos que poner Cualquier otro Cualquier otro valor Que no se encuentre repetido Así que escribimos Dos Y ya no me va a permitir Ingresar un registro Número dos Porque El correo electrónico También podría utilizarse Como llave primaria Pero no se recomienda Tanto Porque Cuando nosotros Trabajamos ya Con consultas Ya trabajamos Con algún lenguaje De programación Identificar a un usuario Por medio de su correo electrónico No es muy práctico Realmente Es mejor utilizar Algún código generado O utilizar Algún valor Numérico Sencillo Y también Se puede dar el caso Que una persona Si se registra Puede Digamos Se registran Dos personas Que se conocen Entre ellos Puede ser Que le preste Entre comillas Su correo electrónico Y se quiera registrar Con ese mismo correo Y recibir los datos Ahí También puede ser posible Para Para Digamos Alguna Solicitud de empleo No tiene correo Y Para facilidad Mejor le Le dice a otra persona Que le preste su correo Para ver Para revisar ahí El número de documento También aquí Si sabemos Que es un valor Completamente único Pero Puede ser un valor Demasiado extenso Y no es muy práctico También Cuando trabajemos Con un lenguaje De programación Por eso Lo mejor Es siempre Trabajar con un número Pero que tal Si nosotros Queremos hacer Bueno Esto no me va a permitir Valores repetidos Ya lo sabemos Pero también Podemos hacer Laves compuestas Imagínense que yo No quiero Que haya coincidencia De correo electrónico Con un número De documento Digamos que Que Bueno Se me acaba de olvidar Algún ejemplo Realmente práctico De que no querramos Que exista la combinación De que Existan Que exista El mismo correo Y el mismo número De documento Pero que exista El mismo correo Pero con otro Número de documento O que exista Otro número El mismo número De documento Con otro correo Electrónico En este caso Necesitamos Bueno Lo voy a dar Un ejemplo más claro Digamos Nosotros tenemos Un correo A. A Arroba Gmail.com Y un número De documento Y cualquier número Pero Yo quiero tener También Ese mismo Correo Electrónico Pero Que tenga Otro número De documento O que tengamos Otro correo Electrónico P. Arroba Gmail.com Y que nos permita Tener un mismo Número de documento Pero como No va a haber Coincidencia De estos Dos campos Iguales Eso también Lo podemos hacer Eso con una Llave compuesta Para crear Una llave compuesta Creo que así Como esta Que ya tenemos Llave primaria Creo que no me la va a permitir Vamos a ver Alter table No recono muy bien Registro Add Primary key Entonces Entre paréntesis Simplemente escribimos Los dos campos A los cuales Nosotros le vamos a agregar Esa llave Y se va a formar Una llave compuesta Tenemos Email Y Número Documento Aquí Este no me lo permite Porque ya tengo Una llave creada Así que voy a Voy a borrar La llave que tengo Ya Se me olvida Siempre un poco Siempre lo confundo Con los otros Entonces bueno Ya eliminé Aquí en mi llave primaria Describe registro Entonces para crear Nuestra llave compuesta Aquí ya tenemos El código Y ahora Tenemos este dato Simplemente Lo Tenemos Valores repetidos Aquí no me lo permite Ingresarlo Porque tengo Ya valores Repetidos Porque tengo Dos datos Select From Registro Tengo dos datos Exactamente iguales Tengo Así que si Voy a borrar todo Delete From Registro Ahora si lo borro Ya me va a permitir Crear Mi llave compuesta O múltiple También se le llama Y acá lo tenemos Tenemos que Ambos son una llave primaria Que se combinan No va a permitir Que los dos campos En el mismo registro Que si están dos registros Que los dos campos Coincidan exactamente Si le doy Insert Into Registro Los valores De 1 José Fuentes Voy a poner aquí Cualquier correo A Arroba E-mail Punto com Y a cualquier Número de documento 0 26 Cualquier número Ya sabemos Que Que no me va a permitir Valores repetidos Si yo quiero insertar otro Me dice Entrada duplicada Para Ambos valores Porque los Los concatena Prácticamente concatena Los dos campos Pero con un número Que le cambie Ya me va a permitir Ingresarlo Pero si yo quiero Insertar otra vez Ese no me va a permitir Y con una letra Que yo le cambie a este No importa que este Número ya exista Me va a permitir Insertarlo Simplemente va a buscar Que ambos registros Que ambas columnas No No Este Coincida Y acá lo tenemos Esta es una llave Compuesta Y como les digo Esta llave primaria Nos va a permitir Cuando vayamos a trabajar Con relaciones Llaves foráneas Porque por medio De esta ID Vamos a poder Referenciar nuestros datos En otra tabla Que nosotros Vayamos a extender Esta información Esta es una llave Esta es una llave Esta es una llave Esta es una llave Esta es una llave